Música Jueves, 22 horas. La Cámara Lúcida. Historias, testimonios y personajes para mantener viva la memoria. La encrucijada de la vocación puede ser menos compleja que la inserción en el mundo una vez que se ha cumplido la meta de recibirse. La condición universitaria es un paso que nos deja de cara al mundo real. Para esto yo pasé por tantas cosas, para esto yo estudié, para esto, para terminar acá. Universitarios, de Héctor Jaquet. La Cámara Lúcida. Nuestro tiempo. El jueves a las 22 por Inca TV. El canal donde están tus historias.